Desde este mes de diciembre, Cablemío empieza a operar con señal de alta definición. Inicialmente vamos a arrancar con 90 canales de televisión y 57 canales de audio. En enero entrarán otros 5 canales y en febrero entrarán otros 10 canales HD para tener una oferta en el primer trimestre del 2016 de 150 canales digitales en nuestra grilla y con 60 canales Full HD. El canal 8, Tel Envigado, operado por Cablemío, también comienza a expandirse en todo el área metropolitana, Río Negro y El Retiro. No es solo este Envigado, ya estamos en todo el área metropolitana, estamos en Envigado, estamos en Castilla, estamos en Itagüí, estamos en San Antonio de Prado, estamos en el 12 de octubre, en Seay López, estamos en Buenos Aires y una parte ya de Manrique. A partir del próximo año también tendremos, con una alianza que hemos hecho con Media Commerce, tendremos el canal ya en lo que es Las Palmas, vamos a hacer todo lo que es la vereda Las Palmas, tendremos también la señal en Río Negro y tenemos una posibilidad en el momento de entrar por ahora también al Retiro. Cablemío se proyecta para ofrecer el paquete triple play con internet, televisión y telefonía móvil a finales de 2016.